Vamos a la pizza jóvenes, bailamos el tema que nos dice Vamos a bailar jóvenes, rica machanta Imperio Nano ¿Dónde está la secre? 500 veces ya te llamé ¡Adiós! Llegaron niños malos, crazy homies San Juanito Trinidad La familia mexicana ¿Y qué pedo con la copia de nuestras reyes? ¡Ya no! ¡Qué pasa el desgraciado! ¡Todo lo vicioso! ¡Todo por ti! ¡De mi barrio soy! ¡El barrio moriré vindo de la reforma! ¡Nunca vas a desaparecer! ¡No olvidarte! ¡Raza loca en la mantelera en tu telpa! ¡A huevo! ¡Un andillanazo bien perro! ¡No, no, 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 no! ¡No me puedo olvidar! ¡Ya no! ¡No, no, 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 no! ¡Todo a sacarte de mi meis y no puedo olvidarte! ¡De pisar! ¡Con mucho amor! ¡Y llevarte muy presto! ¡Esa noche para Javi! ¡No, no, no, no! ¡Todo a sacarte de mi meis y no puedo olvidarte! En ocho mil corollosos, estamos, niños de la calle, así nos llamamos, la familia mexicana, representamos, hoy siempre con sonido, Imperio Marzo, Llana. Luz en blanca, luces de colores, gallejeros los más cabrones, la familia mexicana, tres puntos, homies y trece, angelitos y trece, pitufo niños malos, cáncer de callejeros, gallitos de madrosos, Conocerme, de que sería en tu vida, en mi oído de arendes, en mi cuello en rosario, que a tu gato cruz, hace mi muerte, y a el amor que tanto, 100% mi barrio, de Guadalupe, para el Chejo, el Buen Antón y el Pancho, corazón destrozado, solo por ti, Toda la gran familia mexicana, de todo te amo, y vivo por ti, no puedo olvidarte, en la calle andamos, en mi mente, paredes pintamos, Tracy Brothers, así nos llamamos, a ti en Villana, nunca te dejamos, Unos los, mi mente, y juegó la 18, 27 gradual, cuando las 18 conchas de la banda, unos cuatro de la familia, esos intorbitanes, y toda la calle andamos, Nou, tuoming, unos cuatro de la calle, de mi mente, y no puedo hacer mas, que pensar en ti, bailiores o alémides, cómo lo que dijeron traviesas, No se metan con las niñas sin corazón Se van a arrepentir Matanas de la 18 Niñas de la 18 Doy la tegemanía de corazón Dice nada Dice nada